bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas vamos a ver amiga y amigo del signo de acuario no saber acuaria vamos a ver acuariano que nos dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y para los amigos del signo de acuario acuario si usted hoy tiene alguna duda si usted hoy tiene alguna inseguridad si estás pasando por alguna situación a nivel laboral a nivel de salud a nivel emotivo sentimental si sientes algún vacío en tu vida yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de comunicar conmigo yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te harás una consulta personalizada conmigo y para ello simplemente debes escribirme a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas pero si usted lo que quiere seguirme por otra vez mi plataforma puedes comenzar a seguirme a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson también puede seguirme a través de mi canal de youtube nelson ramírez h puede seguirme a través de mi canal de facebook puede seguirme a través de mi canal de instagram o mi canal de ti amiga y amigos del signo de acuario que la bendición de dios te acompañe hoy mañana y siempre llenando tu vida de paz de tranquilidad de dicha de evolución de prosperidad y de éxito que dios y el universo hoy derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad el amor la tranquilidad y el equilibrio vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de acuario comenzamos acuariana acuariano la carta del emperador la carta de la reina de espada acuario este quiero decirte lo siguiente el día de hoy ten cuidado en la parte laboral ten cuidado en tus proyectos ten cuidado en tu negocio ten cuidado en tu trabajo porque se te puede presentar un problema una discusión con alguien dentro de la empresa con una persona dentro de la compañía amiga y amigo del signo de acuario la carta del emperador y la carta de la reina de espada también dice estás un poco preocupado estás un poco preocupada por una situación a nivel laboral o vas a presentar un proyecto o vas a presentar una prueba este o estás en un proceso de acercamiento a la empresa o de conexión pero hay una situación allí que hay que manejar con precaución y con mucho cuidado la carta del emperador también acuariana y acuariano con la carta de la reina de espada ten cuidado porque hoy puedes tener una fuerte discusión con tu madre con tu abuela o con tu pareja evita las discusiones con personas mayores evita cualquier tipo de discusión enfrentamiento el día de hoy también acuariana acuariano aquí habla el malestar general aquí habla el malestar de salud hoy vas a sentirte un poco complicado un poco complicado con el tema de la salud aquí habla los dolores de cabeza aquí habla la migraña aquí habla la hipertensión la atención a que hablan los problemas estomacales la sidela gastritis aquí nacen los problemas musculares también para cerrar con el emperador y la carta de la reina de espada cuidado con algún tipo de caída o accidente laboral cuídate de accidentes laborales usted trabaja en una empresa en una compañía y de repente tiene que levantar algún peso primero haga algunos movimientos de calentamiento si es con la columna si es con la espalda las piernas porque en ese movimiento en ese levantar ese peso puede tener un desgarde muscular puede tener un problema en la espalda en la columna si usted trabaja por ejemplo con alguna máquina donde tiene que poner es tiene que exponer sus manos sus dedos con alguna cortadura o esto tenga mucho cuidado porque puede sufrir una lesión el día de hoy en la parte laboral la carta del 5 de basto la carta del 5 de oro la carta del 9 de basto voy a mostrar las cartas 9 de basto la carta del 5 de oro que me encanta la carta del 5 de oro porque esa carta dice que usted amiga y amigo del signo de acuario se le va a despertar una evolución una prosperidad y una suerte viene una suerte se te van a abrir los caminos me parece que es importante acuariana y acuarianos si usted tiene alguna premonición algún sueño o te conectas con algo y yo pienso que usted acuariana y acuario no tiene que jugar la lotería si usted sueño con su mamá sueño con su papá sueño con un difunto sueño con tuviste un sueño o se te repite mucho algún número en particular usted debe en lo que tenga la oportunidad de jugar ese número del hotel acuario hay unas cosas que es importante es importante acuariana y acuarianos que te digan la verdad que te digan la verdad sin filtro porque acuario a ti te gusta la honestidad a ti te gusta compartir con personas transparentes con personas que te digan mira valen verde blanco es negro es amarillo con personas que realmente te hablen con franqueza si hay algo que te molesta acuariana y acuarianos son las min tiras acuariana y acuariano el día de hoy es más ten cuidado acuario porque a ti no te gusta que te presione demasiado a ti no te gusta que te presione y mucho menos para tomar algún tipo de decisión no mira que si tú no lo piensa los favoritas porque para la mañana no 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 te gusta para nada que estén presionando para tomar decisiones rápidas porque eso te va mal eso no te gusta siente que te cortan tu libertad acuario hoy vas a sentir en la madrugada escúchame algo en la madrugada en el día vas a sentir como que te falta un poquito el aire vas a sentir como que te falta oxígeno como que existe te trampa un poco la respiración a que hay que hacerse un chequeo médico revisarse un poco el tema del corazón revisarse los pulmones este cuidado si te estás exponiendo mucho al polvo al humo o algún producto fuerte o estás teniendo problemas con algunas alergias el 2 de oro representa acuariana acuariano que has estado pensando a mí me encanta el 2 de oro porque me encanta el 2 de oro porque aquí nace la proyección tú quisieras como tú quieres como tú estás trabajando en algún sitio como una empresa es una compañía y quieres como comenzar un nuevo negocio quieres como implementar vamos a suponer acuariana acuariano que tú tienes una tú trabajas con tu familia tú trabajas con tu mamá con tu papá con tus hermanos en un negocio una ferretería un colmado una panadería en el negocio que sea pero en el fondo tú quieres tener otro negocio que eres como invertir dinero en algo tuyo en algo que te permita crecer a tener un poquito más de ganancias económicas la carta del 2 de oro también habla de él del deseo de una mudanza quieres como mudarte para un sitio donde tengas un poquito más de tranquilidad un poquito más de espacio un poquito más de equilibrio la carta del 9 de basto y el 2 de oro habla ese deseo de conseguir una nueva apartamento una nueva casa algo donde usted pueda comenzar nuevamente aquí el 9 de basto con el 2 de oro vas a tener una conversación importante con una vecina con un vecino me parece que vas a conversar con una vecina con un vecino porque hay algo que has estado observando algo que has estado viendo que está sucediendo en la casa del vecino de la vecina yo no sé si tiene que ver con la hija con el hijo con el abuelo con una persona mayor pero es como que le vas a dar un consejo a tu vecina tu vecino mire vecina mire vecino he estado viendo algunas cosas con su mamá con su papá yo siento que no caminan bien no lo deje salir más se puede caer se pueden perder vas a conversar con una vecina con un vecino porque tú sientes que alguien de su familia como que se se puede extraviar y se puede perder y esto es importante necesitas cuando tengo el 2 de oro y el 9 de basto necesitas hacer o realizar algunas reparaciones dentro de tu casa y también necesitas como reorganizar alguna habitación algún espacio que tienes ocupado por muchas cajas y cositas que tienes ahí tenemos ahora la carta del 6 de oro estás pensando en proyectos en negocios quieres como o sea yo siento acuario que tu parte económica está un poco frenada que las cosas económicamente no te están yendo bien pero que en cualquier momento tú sientes que te vas a levantar cuídate mucho porque en el 6 habla el sexto sentido cuídate mucho de manipulación cuídate mucho con pedirle un consejo a alguien y que esa persona a través del consejo que te quiera dar lo que te quiera es manipular la carta de raíz de espada la carta del diablo hay una situación a nivel espiritual hay una situación yo siento que usted tiene que revisarse a nivel espiritual porque alguien está aprendiendo velas alguien está poniendo velones alguien está poniendo cosas a nivel espiritual como para traer atraso en tu vida así que hay que estar muy pendiente acuariana y acuarianos porque siento que alguien sabes cuando alguien te desea el mal que tiene como envidia no te quiere ver evolucionar tiene como una rabia hacia ti y entonces parece mentira pero no te puedo decir que es como que te están haciendo un trabajo que están agarrando no es como que este que cada vez que piensan en ti para que te vaya mal se hacen los locos y ponen una vela ponen algo como un velón de retroceso como un velón de amarre como para tenerte estancada estancado y te voy a decir algo acuario y quiero que lo pienses bien tú te separaste de una persona que separaste de una persona con la cual tú sentiste que no puedes tener una relación sana y hoy te preguntas por qué piensas tanto en esa persona hoy te preguntas por qué tienes que estar tranquila está tranquilo estás como creando dependencia por una persona con la cual ya tú no vives piensa en esa persona de repente estás tranquila estás tranquilo y te pones a pensar y no es nada bueno la carta del diablo hay que es una carta minosa posee diferente significado hacer referencia a la a la tentación a la presencia de la influencia diabólica hay que estar muy pendiente amigas y amigos del signo de acuario con toda esta situación a nivel espiritual la carta del diablo tú te sientes un poco estancada y estancado porque no tienes los medios económicos en este momento para montar ciertos negocios ciertos proyectos para hacerte ciertas cosas hasta para limpiarse a nivel espiritual pero ten paciencia acuariana y acuariano que en cualquier momento dios te va a dar la oportunidad de crecer de avanzar de evolucionar vámonos con piscis